En protesta de, bueno, primero, fundamentalmente contra el tarifazo, y bueno, se aprobó la ley, el posterior veto de Macri sobre el tarifazo, sobre el acuerdo del Fondo Monetario, que sabemos todo lo que implica ajustes por todos lados, como ya lo estamos viendo, y bueno, además tenemos, bueno, la actualidad reciente de ayer, lo que fue la fuga del dólar, como para agregarle un adicional más a todos los conflictos que tenemos y al ajuste salvaje que tenemos en este momento los trabajadores, y la sociedad en general, no solo los trabajadores. ¿La multisectorial está integrada por, más allá del gremio que ustedes representan? Sí, está integrado por, bueno, las dos CTA en Guadalupechú, el gremio nuestro, ATM, hay organizaciones sociales, como la Renesa Alamanca, la Cuchimarra del Norte, una interbarrial del Norte, tengo entendido, que también funciona ahí, en fin, organizaciones sociales varias, en fin, somos varios. Uno está viendo que hubo paritarias que cerraron casi todos los gremios, ya las paritarias, faltan algunos pocos, pero uno nota que lo que arreglaron ya fue superado dos veces por la inflación. No, sin duda, se está proyectando una inflación de un 30%, con el 15% de tope, si bien nosotros arreglamos un poco mejor en el municipio de Guadalupechú, pero obviamente que estamos quedando lejísimos, son todas paritarias en baja en líneas generales, y bueno, habrá que replantear nuevas paritarias, los que cerramos al menos, seguramente irá a haber nuevas paritarias, apertura de nuevas paritarias, para ajustar a valores reales, o al más o menos que se asemejen. Yo le he hablado de las paritarias, y me viene a la cabeza el arreglo, por ejemplo, que hizo UPCN, que, bueno, aceptaron creo que un 14, un 15, pero que no le despidieran personal por 6 meses. ¿Ustedes ven que desde el Estado se puede empezar a despedir personal? No, en Guadalupechú, nos referimos a nivel nacional y provincial. Bueno, a nivel nacional, de hecho, ha ocurrido, ha ocurrido en el SENASA, bueno, tenemos el caso del INTI, en fin, hay varias organizaciones nacionales, o entes nacionales que han sufrido este despido. Entiendo que en el municipio esto no va a ocurrir, pero que, evidentemente, bueno, está pasando en la actividad privada, hoy tenemos el problema de la gente de Unilever. Tengo entendido que en un frigorífico de aves, ayer en La Roque, estaban en protesta por atrasos salariales también. Así que esto, bueno, va a ser un efecto dominó, evidentemente, en una economía, en achique. Más allá de las personas que están en organizaciones, ¿la gente acompaña estas manifestaciones por el aumento de las tarifas? ¿El ciudadano común, el que camina la calle? Bueno, esta es la tercera marcha que hicimos, evidentemente ha ido, ha crecido la de ayer, suponemos que anduve, no sé, alrededor de 300 personas, o sea, cada vez la gente se va sumando más, se van sumando incluso personas aisladas, sueltas, digamos, por fuera de las organizaciones, uno va viendo gente que se suma, incluso pequeños comerciantes, porque, bueno, el efecto es para todos, y se ve abajo, se ve abajo sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!